¿Cómo logré reducir arrugas, manchas, flacidez? ¿Cómo blanqueé mi piel? Te lo voy a decir porque este producto, Neomiskin, si no lo conoces, te platico las maravillas que hace. No solamente conmigo lo ha hecho, con mi amiguita también. Mira sus ojitos, mira cómo le cambiaron en un promedio de 3 a 4 meses. Neomiskin es una fórmula revolucionaria que contiene glutatión. Hay quienes me dicen, no es cierto, estás diciendo mentiras. Para esas personas que dudan estos cambios, les invito a que conozcan lo que hace el glutatión. El glutatión trabaja a nivel celular, por eso hace lo que otros productos no hacen. Llega y regenera tus células, por eso es que cambia tanto tu rostro. Para todos los problemas de la piel, flacidez, arrugas, manchas, blanquea la piel, acné, reduce los poros. Para todos esos problemas, esto te puede ayudar. La forma de aplicar es muy sencilla, se aplica incluso con los ojos abiertos, de esta manera, en cara, en cuello y en papada, porque también te reafirma toda tu piel. Se aplica en la mañana y en la noche, y yo en el día me doy unos retoques en los ojos y el cambio ha sido muchísimo más grande. Neomiskin se vende en muchísimos países, así que si quieres contactarme para que te dé más información, ve a mi perfil, en la liga que está ahí, me puedes mandar un mensajito donde quiera que vivas. O también me puedes mandar mensaje en Facebook Albatips o Instagram Albatips Oficial, mensaje directo y yo te contesto y te ayudo. Yo creo que con eso te quedó claro porque amo Neomiskin.